¡Suscríbete al canal! ...de uno de los más recientes videos de La Patria Grande, así también como el link que los va a llevar a este canal que es Patria en Directo, nuestro nuevo canal en el que estamos compartiendo y realizando las transmisiones completamente en vivo todos los sábados 3.15 de la tarde, hora del Centro de México. Y bien, pues una vez hechos estos comerciales, vamos a pasar a la información y es que resulta que la Secretaría de Marina dio un golpazo, un tremendo turbotrancazo a la delincuencia y puso a salvo a la gallina de huevos de oro de México. Así es, y es que resulta que se confirma la detención de 13 piratas enviados de Estados Unidos a saquear Pemex. La Marina, afortunadamente, pudo detenerlos antes de que perjudicaran a nuestra nación. Se más reporta la detención de 13 piratas y 3 buques en la sonda de Campeche. La Secretaría de Marina informó que en sus funciones de guardia costera puso en marcha su operación refuerzo sonda para atender el problema a través de operaciones de patrullaje de vigilancia marítima en la región. También informó que aseguró 3 buques, una embarcación y a 13 personas y que ha conducido a puerto 34 navíos por diversas faltas administrativas como parte del operativo refuerzo sonda con el que busca mitigar la presencia de grupos criminales en la sonda de Campeche. Y aquí está este video en donde se puede apreciar perfectamente bien este despliegue por parte de la Marina. Bueno, así son los patrullajes de parte de la Secretaría de Marina para proteger y cuidar las costas mexicanas. ¿De qué? De este peligro que son los famosos piratas, motivo por el cual en los últimos meses se han desarrollado pues estos patrullajes. ¿Por qué? Porque quieren quitarnos el petróleo. ¿Por qué? Porque quieren quitarnos el crudo a nosotros los mexicanos. ¿Y quiénes son los principales interesados en ser los dueños de todo el petróleo mundial? Pues nada más y nada menos que Estados Unidos. Esta información la presentamos hace ya un par de meses en referencia a que se iniciaban estos operativos, estos patrullajes de parte de la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina anunció que Patrulla Oceánica está lista para tareas de defensa por la paz. La Secretaría de Marina anunció que la Patrulla Oceánica de Largo Alcance, reformador Pola 101, está lista para realizar tareas de defensa por la paz. La Marina de Guerra anunció que antes de que concluya el segundo mes del 2020, el proyecto con más de 2.000 toneladas tendrá la responsabilidad de colaborar en tareas multinacionales. Entre esas, pues, está cuidar los océanos de México y estar combatiendo a los piratas que están acercándose a las plataformas marítimas para llevarse nuestro petróleo, entre algunas de esas otras cosas. Y bien, eso es lo que platicábamos en torno a este despliegue y es que precisamente la Marina Mexicana reconoce estas circunstancias de parte de piratas a los puertos mexicanos. Esta es una situación que ha estado perjudicando constantemente a Pemex, pero a todo México. La Marina, su principal lucha ha sido en las costas de Campeche y Tabasco. ¿Por qué? Porque el Golfo de México es el principal sujeto, es más vulnerable, al parecer, es el principal sujeto de estos acechos de parte de los piratas. Piratas, petróleo robado y comercio ilegal, la embarcación que nadie quería rescatar. Y este es el saco que se puso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque este robo a Pemex, este robo a las plataformas marítimas, representaba grandes pérdidas para Pemex y, por ende, para toda la nación. El presidente López Obrador, que se puso los pantalones, se los fajó donde se tienen que fajar, se puso bien el saco y dijo, ya no vamos a permitir que estén saqueando, que estén acabando con Pemex. Vamos a buscar la manera de solucionar estos problemas. Y, pues, fue cuando él decidió empezar con la lucha en contra del huachicol, de la gasolina robada, pero también dijo, espérense, es que no nada más Pemex se está viendo afectado porque aquí en suelo mexicano se estén ordeñando los ductos de la gasolina. Pemex también se está viendo afectado desde el momento en el que embarcaciones piratas van y quieren usurpar el petróleo de México. Desde ese momento Pemex ya está registrando grandes pérdidas. La industria petrolera en el Golfo de México es la más golpeada por los ataques piratas, que es lo que ya les estaba señalando. Pues la situación es, a manos de piratas, de un barco italiano que atiende a plataformas petrolíferas en el Golfo de México, el momento en el que estos piratas privan de su libertad a este barco en el mes de noviembre, que dejó a varios tripulantes heridos. Fue uno más de una serie de cientos de ataques similares contra barcos y plataformas petroleras en aguas mexicanas. Esto se notificó, esta situación, en donde un barco petrolífero que venía a costas mexicanas a comprar, a vender, a traernos petróleo o a llevarse petróleo, sufrió ataques de parte de estos piratas para usurpar, para llevarse el petróleo. Y esta misma situación es constante en las plataformas marítimas. Tenemos esta nota que es de milenio y dice, ya son 139 los atracos de piratas a Pemex en la sonda de Campeche. Lugar en donde, según esta nota que tenemos aquí, se dio la detención de la embarcación y de 13 personas. 139 atracos previos para estar manchando a Pemex. Esta nota es de finales de noviembre del año 2019. De enero a octubre del 2019, Petróleos Mexicanos, Pemex, fue víctima de al menos 139 robos a plataformas en la sonda de Campeche y el litoral de Tabasco por parte de piratas. 139 atracos en prácticamente un año o 10 meses del año anterior, motivo por el cual se dio este despliegue, porque ya no se podía permitir que se siguiera saqueando a Pemex. Y sigamos con esta información. Desde hace varios años se ha denunciado la presencia de grupos de piratas en la sonda de Campeche, lo que ya señalábamos, 139 atracos en el año pasado, dedicados al robo en las plataformas marinas petroleras, asaltos de navíos y al trasiego de ilícito de combustible. Incluso autoridades estadounidenses emitieron alertas para los buques que transitan por la zona. Detalló que para ello dispuso 15 unidades de superficie entre buques y patrullas, 24 embarcaciones menores, 3 embarcaciones de capitanía de puerto, 5 aeronaves, una de ala fija y 4 de ala móvil y 23 vehículos. Esto es parte de todo lo que se estuvo desplegando para poder enfrentarse a esta situación, poder frenar a los piratas que están dejando grandes pérdidas para Pemex. Esta es la situación, esto es un gran triunfo para la Cuarta Transformación. Están rescatando a Pemex en absolutamente todos los sentidos, desde la construcción de refinerías, desde empezar a extraer el petróleo que México necesita para trabajar, frenar el huachicoleo, frenar también a los piratas que quieren dejarnos sin petróleo y sin el combustible que se puede comprar, que se trae de otras partes del mundo al territorio nacional. Pemex se va a levantar y todo esto es gracias al esfuerzo de la Secretaría de Marina, quien recibió esta orden directamente de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.